Atraídos por el encanto de la selva, en esta oportunidad, nuestros pasos nos llevaron hacia el paraíso terrenal, donde se conjuga el manto verde con su clima cálido y viven en armonía la variada flora y fauna de la zona, y la hospitalidad de su gente cálida. Pichanaki, corazón de la selva central, en esta oportunidad, nos recibe para mostrarnos todo su encanto. Esta ciudad se encuentra ubicada en la región Junín, provincia de Chancha Mayo, selva central, a 525 metros sobre el nivel del mar, y a una distancia de 7 horas de viaje desde nuestra capital. Su clima es cálido durante todo el año, oscilando entre los 23 y 30 grados centígrados. El acceso principal a este lugar es por la carretera Marginal, pero si uno viene desde la ciudad de Lima, toma la carretera central. Desde La Oroya hay un desvío hacia la ciudad de Tarma, pasando luego por las ciudades de San Ramón, La Merced y Perené. El nombre de Pichanaki se debe a que en alguna oportunidad pasada, todo este sector fue arrasada por las aguas del río, que lleva el mismo nombre. En el dialecto asánica, Pichá significa barrer, y Naki, pueblo. De ahí, Pichanaki significa pueblo barrido por las aguas. Para observar mejor la zona, subimos hacia el Cerro Mirador, a bordo de un motocar, y luego caminando cuesta arriba. Desde aquí podemos observar la extensión del valle, que se encuentra cubierto de un verdor por la vegetación. Y es porque la actividad principal de esta zona es la producción de café, producto de exportación que genera divisas a nuestro territorio. Y gracias a este grano dorado, se debe su crecimiento rápido como ciudad. En las partes bajas, se cultivan los cítricos, plátanos, papayas, y diversas frutas que llenan la despensa de nuestra capital. Asimismo, tiene atractivos turísticos en su enorme extensión territorial. Como la Laguna Encantana, un paradisíaco lugar, pequeña pero encantadora, como su nombre mismo lo dice. Las cataratas de Sotarari, a solo 20 minutos de la ciudad, son bellas caídas de agua, lugar donde también se practica el deporte del rapel. Descensos sobre cuerdas, que es algo espectacular. Pura adrenalina. Dentro de Pichanaki existen innumerables cataratas de diversas formas y tamaños, pero también muy distantes. Si una vez Adán y Eva vivieron en el paraíso, pensamos que sería igual que este lugar. O tal vez la misma. Bajo Sotarari. Con una vegetación variada, llena de frutas diversas, del cual puede uno disfrutar, rodeado por cochas para tomar baños y refrescarse del calor. Hoy Pichanaki está de fiesta, ya que se encuentra de aniversario, y por ello hay diversas actividades como este gran desfile, donde participan todas las instituciones y los niños representan a los pobladores oriundos del lugar. Y hasta los animales también participan. El cual es presidido por sus principales autoridades. Hay un gran movimiento de personas que han llegado de diversos lugares a pasar esta festividad. Alrededor de la plaza principal podemos observar la exposición y venta de diversos productos y lo que más llama la atención son los productos artesanales elaborados por los lugareños. Y los ashaningas también están presentes con sus preparados. En lo que se caracteriza este lugar es en cuanto a su gastronomía. No podemos irnos antes de visitar el puerto Pichanaki, centro gastronómico de la selva central, y probar sus deliciosos platos típicos preparados a base de pescado de río y animal de monte. Como pueden observar ustedes, ahí apreciamos un increíble panorama de la vista paisajística de Pichanaki, en el corazón de las selvas centrales. El verdor le encanta y bueno, si ustedes pueden disfrutar el clima es maravilloso, cálido aquí en la selva peruana. Y parte del río Perené. Estamos observando en estos instantes el recorrido que hace hacia el sur. Estamos amigos en el puerto Pichanaki. Así se denomina este lugar, puerto Pichanaki, donde bueno, normalmente venden los pobladores con sus productos, trayendo en lancha los productos que traen desde el otro extremo hacia este lado. Bueno, acá descargan y luego lógicamente se van hacia la ciudad. Y pero aquí al costadito tenemos los restaurantes turísticos donde se come rico, claro, deliciosos los platos típicos. Imagínense disfrutar de estas delicias a orillas del río. Y un panorama maravilloso es como para enamorarse de sus encantos de este lugar. Las imágenes hablan más que nosotros. En este lugar se vive en armonía con la naturaleza y hasta los animales salvajes se compenetran con la civilización. Como esta serpiente que posa ante nuestras cámaras. Sin lugar a dudas, este es un lugar perfecto, muy parecido a un Edén, donde podemos disfrutar de la naturaleza salpicada de múltiples colores que el buen Dios creara para nosotros. Deleitarnos de la sinfonía de sonidos de los habitantes del bosque. Saborear de los manjares que produce esta fecunda tierra. Disfrutar del sol grande que abriga desde su salida hasta el ocaso. Y soñar con la sonrisa de sus bellezas. Si usted desea visitar, no dude. Hágalo ahora mismo que lo espera con los brazos abiertos. Como no extrañar todas las bondades que este lugar ofrece. Pero esta vez nos encontramos reconfortados con esta visita. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad que esperamos sea pronto. Y así culminamos nuestra travesía por la selva central. Será hasta nuestro próximo encuentro con otro lugar de nuestro territorio nacional. ¡Gracias!